La Asamblea General es el órgano principal de la ONU, está conformado por 192 países miembros y cada uno de estos países tiene derecho a un voto en la que se discuten cuestiones de paz, seguridad, cuestiones presupuestarias e incluso la admisión de nuevos miembros. La Asamblea General discútica tiene conformado varios periodos de sesiones que se celebran de septiembre a diciembre para discutir gran cantidad de temas, de las cuales situaciones que pasan y conflictos internacionales. Funciones y poderes. La Asamblea General tiene los siguientes puntos, uno de ellos son nueve y el primer punto es la paz y seguridad, que se van a estar viendo internacionalmente incluidos los principios que rigen y el desarme, el desarme y la regularización de los armamentos que tiene cada país. El segundo punto menciona discutir la paz y la seguridad que aqueja a toda la nación. El tercer punto trata de las funciones y las recomendaciones, los poderes y las funciones que tiene cualquier órgano de las Naciones Unidas. El cuarto es mencionar más que nada ver la cooperación internacional, relaciones amistosas entre otras naciones, promover los derechos humanos como tal. En el quinto punto es el arreglo pacífico entre las naciones, llegar a un acuerdo en común. El sexto menciona recibir y considerar informes sobre el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El séptimo menciona el presupuesto de las Naciones Unidas, qué presupuesto se va a tener para cada uno de los puntos que se acaban de mencionar. El octavo punto es elegir los miembros que pertenecen a este Consejo de Seguridad, miembros económicos y social. El noveno punto es el Consejo de Seguridad a los magistrados de la Porta Internacional de Justicia y la recomendación del Consejo de Seguridad. En cuanto a condiciones principales se puede decir que cuando termina el debate general, la Asamblea comienza a considerar temas esenciales de su programa. Debido a la enorme cantidad de temas, la Asamblea asigna la mayor parte de estas a sus seis comisiones principales. Estas se consideran los puntos del programa que son transferidos a ella por la Asamblea y redactan recomendaciones y proyectos de resoluciones. Como primera comisión tenemos Comisión de Desarrollo y Seguridad Social. Y como segunda comisión, la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros. La tercera es la Comisión de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales. La cuarta es la Comisión de Política Especial y de Descolonización. La quinta comisión concreta la Comisión de Asuntos Administrativos y de Presupuesto. Y la sexta es la Comisión Jurídica. Algunas cuestiones se discuten solo en sesión plenaria y no en las comisiones principales. Todas las cuestiones se someten a votación en sesión plenaria. Por lo común, hace falta el periodo de sesiones, luego de que las comisiones hayan concluido el examen de estas cuestiones y presentó proyectos de resolución al pleno de la Asamblea General. Además, existen las comisiones de procedimiento que se ocupan de la organización y el manejo de los asuntos de la Asamblea. Dichas comisiones son la mesa de la Asamblea, formada por el presidente, los vicepresidentes de la Asamblea y los presidentes de las comisiones principales. La Comisión de Verificación de Poderes, formada por nueve miembros que se encarga de examinar y reportar las credenciales de los representantes. La votación en las comisiones principales es por mayoría simple. En la sesión plenaria, las resoluciones se pueden adoptar por aclamación, sin objeción, sin votación, o bien por votación registrada o por votación nominal. Aunque carecen de obligatoriedad jurídica para los gobiernos, las decisiones de la Asamblea están sustentadas por el peso de la opinión pública mundial respecto de los principales problemas internacionales y por la autoridad moral de la comunidad internacional. La Asamblea General establece su periodo de sesiones de la siguiente manera. A partir de la tercera semana de septiembre es cuando inaugura su periodo de sesiones. A partir de ese día establece que el siguiente martes va a obtener una sesión de nueve días hábiles sin interrupciones. En cada periodo de sesión establece un presidente, veintiún vicepresidentes y además los seis representantes de las comisiones. Para elegir una distribución geográfica equitativa establece cinco grupos, contando los cinco continentes, África, América, Asia, Europa Occidental, entre otros. Historia de las sesiones Asamblea General Asamblea General de 1945 a 1949 El 10 de enero de 1946, la primera Asamblea General en la que estaban presentadas 51 naciones se inauguró en Central Park, Winston, Londres. El 24 de enero de 1946, la Asamblea General aprueba su primera resolución. Su principal objetivo el uso pacífico de la energía atómica y la eliminación de armas atómicas y otras armas de destrucción en base. El 14 de febrero de 1946, la decisión de ubicar la sede de las Naciones Unidas en las inmediaciones de la ciudad de Nueva York fue tomada en Londres por la Asamblea General en su primer periodo de sesiones tras examinar ofertas y sugerencias de muchas partes del mundo. Elección del emplazamiento Después de elegir a los Estados Unidos, un comité especial encargado de seleccionar la sede de las Naciones Unidas estudió distintas ubicaciones posibles durante la segunda mitad de 1946 en lugares como Boston, Filadelfia y San Francisco. Al principio se examinaron varias zonas al norte de la ciudad de Nueva York sin que la hacianada Manhattan figurara como opción serie, pero la Asamblea General aprobó el 14 de diciembre de 1946 por amplia mayoría la oferta de último momento de 8.5 millones de dólares. Asamblea General en la década de 1950 21 de agosto de 1950 Transcurridos 19 meses de la construcción de la sede de las Naciones Unidas que había comenzado el 24 de octubre de 1949, los trabajadores de la Secretaría se trasladan a sus nuevas oficinas. La sede de las Naciones Unidas está formada por cuatro edificios principales, la Secretaría, la Asamblea General, el edificio de conferencias y la biblioteca. 1 de noviembre de 1950 La Asamblea General decide que el Secretario General, LIE, continúe ocupando su cargo durante tres años más a partir del 1 de febrero de 1951, aunque éste renuncie a su cargo de Secretario General de las Naciones Unidas en noviembre de 1952. 7 de abril de 1953 La Asamblea General nombra a Secretario General de las Naciones Unidas por unanimidad al señor Dan Hammarskjö de Suecia. El 7 de abril de 1953 Por sugerencia del Consejo de Seguridad El nuevo Secretario General hace juramento de su cargo el 10 de abril El 7 de noviembre de 1956 Se establece la primera fuerza de emergencia de las Naciones Unidas En el primer periodo extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General Asamblea General Década de 1960 El 3 de noviembre de 1961 La OTAN ejercía de ejercer de Secretario General Interino Cuando fue nombrado por unanimidad por la Asamblea General Dada la recomendación del Consejo de Seguridad Para que cubriera el periodo de mandato restante del difunto Secretario General El señor Dan Hammarskjö 30 de noviembre de 1962 OTAN es nombrado Secretario General por unanimidad de la Asamblea General Por un mandato que concluiría el 3 de noviembre de 1966 27 de octubre de 1966 La Asamblea General despoja a Sudáfrica de su mandato para gobernar África Sudo-Occidental Asamblea General Década de 1970 El 12 de junio de 1968 La Asamblea General aprueba el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares Y pide su ratificación 25 de octubre de 1971 La Asamblea General vota por dar caída a los representantes de la República Popular China 13 de noviembre de 1974 La Asamblea General reconoce a la Organización de la Liberación de Palestina Como única representante legítima del pueblo palestino Mayo a junio de 1978 La Asamblea General convoca por primera vez Un periodo extraordinario de sesiones sobre el desarme 18 de diciembre de 1979 La Asamblea General aprueba la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer Que abarca valores políticos, económicos, sociales, culturales y civiles Asamblea General Década de 1980 25 de noviembre de 1981 La Asamblea General aprueba la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Convenciones 10 de diciembre de 1984 La Asamblea General aprueba la Convención contra la Tortura y otros tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes Asamblea General Década de 1990 23 de junio de 1994 Se celebra del 26 de abril al 29 de abril Elecciones en Sudáfrica Controladas por 2.527 miembros de la plantilla de misión de observadores de las Naciones Unidas en Sudáfrica Desplegados por todo el país 10 de septiembre de 1996 La Asamblea General adopta el Tratado de Prohibición Completa en los Esayos Nucleares Es un momento crucial en la historia de las campañas para el desarme nuclear y la no proliferación El tratado se abre a la firma el 24 de septiembre 17 de diciembre de 1996 La Asamblea General elige por aclamación a Kofi Annan de Ghana Como séptimo Secretario General de las Naciones Unidas Para el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1997 y el 31 de diciembre de 2001 Asamblea General para la década del 2000 a 2005 El día 1 de junio se inaugura en la sede de Nueva York El periodo extraordinario de las sesiones de la Asamblea General dedicado a la mujer Bajo el lema Igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI Asamblea General década de 1900 del 2000 al 2005 En el año 2000 se celebra la cumple del Minervi En la sede de las Naciones Unidas en Nueva York Es la mayor reunión de los líderes mundiales de la historia hasta ese momento En el 2001 Periodo extraordinario de las sesiones de la Asamblea General sobre el VIH-SIDA 29 de junio de 2001 Actuando bajo la recordación del Consejo de Seguridad La Asamblea General reelige por aclamación a Kofi Annan Para un segundo mandato que comenzará el 1 de enero del 2002 Por último, en el 2002 La Asamblea General celebra un periodo extraordinario de sesiones sobre la infancia en Nueva York Con resumen de la historia y las sesiones de la Asamblea General Periodos extraordinarios de sesiones Periodos extraordinarios de sesiones Periodos extraordinarios de sesiones Además de los periodos ordinarios La Asamblea también puede reunirse en periodos extraordinarios de sesiones A solicitud del Consejo de Seguridad Bien sea de una mayoría de los miembros de las Naciones Unidas O de un miembro si la mayoría está de acuerdo Por otro lado, también se puede convocar a periodos extraordinarios de sesiones de emergencia A las 24 horas de que reciba una solicitud del Consejo de Seguridad Aprobada por el voto de nueve de los miembros de dicho Consejo Por una mayoría de los miembros de las Naciones Unidas O por un solo miembro Si la mayoría de esta está de acuerdo En lo relativo a las sesiones extraordinarias de emergencia Han existido 10 que se han ocupado de abordar determinadas situaciones En las que el propio Consejo de Seguridad no pudo tomar una decisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!